¿Cómo estás niño? Buenos días Hola profe, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿canto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Se frió el día? Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Bien y usted? Bien, gracias Qué bueno Gracias, Maja, Jaime, Joaquín, Ivania, Camilo, Catalina, Fernanda Camilo, me pongo el día contigo el día sin falta, ¿ya? Disculpa Hola profe, ¿cómo estás? Bien Camilo, oye, me pongo el día contigo, ¿ya? Ya profe Disculpa, mira, con tantas cosas Te prometo que eso me pasó El día sin falta Sin falta Bueno, gracias Camilo, no has enviado ningún trabajo, tecnología ni arte No, ni uno El día te voy a enviar algunos, ya los primeros Para que no te compliques Te voy a ir enviando de a poco, ya A medida que tú los terminas Los envías Ya, y yo te envío los otros Porque si no se te van a juntar mucho ¿Ya Camilo? Ya profe Gustavo, ¿cuándo lo enviaste? Porque estuve revisando recién No lo vi Profe ¿Quién me preguntaba en el correo? ¿Gustavo o Víctor? Gustavo me parece O Víctor, no sé Alguien preguntó Estuve revisando Voy a revisar de nuevo Lo que pasa es que En una hora, media hora Me llegan muchos Muchos Como eso van corriendo Se me pasan Ya Pero Ya tengo algunas notas Que estoy Y las voy a traspasar Ya las voy a Regresar a web Chicos Ustedes tenían una tarea Para El martes pasado Perdón Lo que pasó el martes pasado Era el día del alumno ¿Se acuerdan? O sea, tuvieron Una semanita más ¿O no? Sí, profe Sí, ya tuvieron más tiempo Qué bueno Porque así se pone en el día El tío Andrés Nos va a Mostrar la guía Que vamos a analizar hoy Profe Y vamos a hacer un recordatorio También Chicos Porque Algunos que se han olvidado ¿Verdad? Hoy día vamos a A ver los pasos Que ustedes Pudieron Pudieron pasar Para la redundancia Y Todo lo que prepararon Para la elaboración Del objeto ¿Verdad? El título Dice Elaboración De un objeto Tecnológico Informe ¿Cierto? Y El objetivo Que hemos estado Estudiando Tiene que ver Con la Con identificar Necesidades Personales ¿Cierto? Grupales También Del entorno Cercano Que impliquen Para eso Que ustedes Puedan hacer Alguna reparación Adaptación O modificación De algún objeto ¿Cierto? Y también Reflexionando Si este Aporta ¿Verdad? Que no solo No solo Es identificar La necesidad Sino Que elaborar Y ver La factibilidad De realizarlo ¿Verdad? Niño Ustedes Para la Realización O elaboración O la fabricación ¿Cierto? Del objeto Tuvieron que ver Muchos temas ¿Cierto? Desde La idea Que tuvieron Pero también Identificar La necesidad De Elaborar Ese objeto ¿Cierto? Y eso Todo Pasó por un Proceso Todo eso Requiere de Pasos Y que ustedes Tienen que ir Salvando ¿Cierto? Primero La necesidad De la factibilidad De realizar Y etc. Todo eso Ustedes Lo hicieron ¿Verdad? En todas Las clases Anteriores Estuvimos Analizando Paso Por paso Ustedes De alguna Forma También Opinaban Acerca De ¿Qué querían Hacer? ¿Por qué? ¿Cierto? Porque El tema ¿Por qué querían Realizar esto? Es importante ¿Cierto? Niño Muy importante Es el motivo No solamente Hacerlo Hacerlo ¿No? Y Tenemos que Nosotros Hacer O que hicieron Ustedes Antes ¿Verdad? Investigar Estuvieron Haciendo Un estudio De qué necesidades Tenían En su entorno Podía ser Su casa Su dormitorio El jardín Quizás Cerca de su casa Pensando En el colegio ¿Cierto? En el living En algún lugar De su entorno Donde ustedes Se desenvuelven A diario ¿Cierto? ¿Qué necesidades Habían? ¿Qué podían Ustedes Construir? ¿Cierto? Ahora el tío Nos va a mostrar Todos los pasos Que ustedes Realizaron Cuando tuvieron La Ya hicieron La investigación Ustedes Elaboraron Un proyecto ¿Cierto? Y ese proyecto Es un conjunto De pasos O elementos Que le permiten Al hombre Crear Un nuevo objeto Adaptarlo Mejorarlo ¿Cierto? Claro Al mejorarlo Ustedes Están como Modificando Quizás Arreglando Algo que ya Estaba hecho ¿Cierto? Ahora también Algo importante Que les voy a recordar La elaboración De objetos Tecnológicos Ahora vamos a ver La imagen Esto ustedes Ya lo conocen Ya lo analizamos ¿Cierto? Ya lo vieron Pero Es un recordatorio Dice La elaboración De objetos Tecnológicos Existen Diferentes Acciones Que se pueden Revisar Como por ejemplo Si tenemos Un objeto Que ya Está hecho Está realizado Podemos adaptarlo Y uno puede mostrar Por favor El anterior El anterior Que estamos Muchas gracias ¿Cierto? Si hay un objeto Que ya está hecho Queremos darle Un nuevo uso Lo adaptamos ¿Cierto? Hacemos como Como que mejoramos Ciertos aspectos De ese objeto Entonces lo adaptamos Para un nuevo uso Ese mismo objeto Lo podemos transformar Lo podemos transformar ¿Cierto? Y a lo mejor Darle uso En otro objeto En la elaboración De otro También podemos Combinar Objetos A lo mejor A lo mejor Uno Es la combinación De dos O de más ¿Verdad? Todo eso Conlleva Chicos A la creación De un objeto Nuevo Todo esto ¿Cierto? La adaptación La transformación A lo mejor La combinación De objetos Y creamos Uno nuevo Y a ese nuevo Le damos Un Nuevo uso ¿Cierto? Gracias Cuando nosotros Ya tenemos La idea muy clara Ya sabemos Lo que hay que hacer ¿Cierto? Hicimos un estudio Investigamos Identificamos Qué problema había Qué era lo que necesitábamos ¿Cierto? Entonces Nosotros Al identificar El problema Al estudiar A ver Qué necesitamos ¿Verdad? Nosotros hacemos El estudio En general ¿Cierto? Si podemos Realizar Una más grande Más pequeño Si va a resultar ¿Cierto? La función Que le vamos a dar Porque eso Es súper importante Nosotros podemos Entender En nuestra mente A lo mejor La elaboración De algún objeto Pero Tenemos que ver La factibilidad Del uso La verdad Realmente Nos sirva Porque si no Nos vamos a quedar Con la idea Que a lo mejor Esa idea Es muy elevada A lo mejor Ustedes quieren aplicar Algún tipo De material Que no tenemos Que no es cercano A nosotros Ya sea Porque no podemos Salir ¿Cierto? Porque estamos En pandemia ¿Verdad? Porque a lo mejor Tiene un costo Muy elevado ¿Cierto? También puede ser A lo mejor Nuestras ideas El sentido De crear algo Chicos Es muy Muy grande Entonces si queremos Por ejemplo No sé Elaborar un nuevo celular Eso es Indecansable No podemos Primero porque No están los recursos Segundo No tenemos El lugar Apropiado ¿Cierto? No hay No hay un espacio No estamos En el colegio Y sobre todo Los recursos Son de un costo Muy alto Ahora bien Cuando nosotros Tenemos clara La idea ¿Cierto? Diseñamos Hacemos el dibujito ¿Se acuerdan? Dibujamos más o menos Que era lo que nosotros Queríamos realizar Y ahí en ese aspecto Nosotros entendíamos Quizás Íbamos a marcar Alguna parte Lo Cambiábamos ¿Cierto? Lo diseñábamos De nuevo A ver si realmente Nos iba a servir Una vez que ya Lo teníamos diseñado Están todas las fases De Todas las fases De la construcción ¿Cierto? Ya Desarrollamos Todo el proceso De construcción Y ahí ya Tenemos que definir Si el uso Que corresponde A lo que nosotros Pensábamos Porque si no Es muy difícil ¿Cierto chicos? Pensar En la elaboración De un objeto Creer que a lo mejor Nos va a servir Y no se puede El uso Que ustedes Le van a dar Tiene que ser adecuado ¿Cierto? Luego de eso Que ya tenemos Todo listo Elaboramos ¿Pero qué pasa Cuando ya está elaborado? Hemos ido Quemando tapas ¿Cierto? Les he ido Dando instrucciones Ustedes han hecho Algunas consultas ¿Cierto? Luego de eso Terminamos Probamos Realmente Si resultó Lo que nosotros Queríamos Y el uso La función ¿Cierto? Se dio ¿Cierto? Ya Podemos Si era un objeto Decorativo Juntemos con todo Lo que quería Lo ubicamos En algún lugar ¿Cierto? Y le damos La función De decoración Cuando tenemos Todo listo Esto Nosotros Después tenemos Que hacer un informe ¿Cierto? El informe Consta también De varias partes Es como que Ustedes van a explicar Todo el proceso Desde que tuvimos La idea ¿Cierto? De elaborar Algo Algún objeto De hacer Una nueva Construcción Una adaptación O la modificación ¿Cierto? Entonces La elaboración De un De un Informe Chicos También es una Planificación Ahora vamos A ver Cómo Lo van A realizar Ustedes Para Esos Chicos Que ustedes Elaboren Este informe ¿Qué tienen Que tener Muy claro? A ver ¿A quién Se le ocurre? Si yo quiero Elaborar Un informe ¿Qué es lo Que debo Tener Primero? La La gana El informe Chicos Es como La historia ¿Cierto? O O En la Explicación De lo Que hicimos Entonces Hicimos Primero Para Poder Elaborar Un informe Quizá ¿Vos Quieres Decir Algo? Es lo Primero Que tenemos Que tener Para poder Hacer El informe ¿O qué Hicieron Ustedes Ya? El objeto ¿Cierto? Tiene que Estar Hecho Porque De lo Contrario Es imposible Que ustedes Puedan Elaborar ¿Cierto? O me Puedan Contar En qué Consistió Todo el Proceso Cuánto Duró ¿Verdad? No Ahora El informe Nos va a explicar A nosotros Y cuando yo Lo vea Lo lea Yo me voy a dar Cuenta Cómo se Organizaron Ustedes Porque para Eso requerimos Una Organización No tenemos Que ordenar ¿Cierto? Tengo la idea Tengo los Recursos Pero realizarlo Es factible Que resulte Puede Cumplir La función Que yo Quiero Que cumpla Todo eso Ustedes Me lo Hagan A contar Fíjense Acá Chicos Los pasos El tío Nos va a mostrar El esquema Que viene A continuación Tío Ahí 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 Tío No Vamos a ver Ahí 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 Gracias Tío A ver Chicos Le damos Acá Dice Cómo Organizamos La elaboración De un objeto ¿Qué pasó? Nosotros Dimos Dice La elaboración De un objeto Tecnológico Requiere De una Planificación Muy Ordenada Tenemos Que tener Muy claro Lo que vamos A hacer Porque si bien Ustedes Fabricaron Elaboraron Hicieron Chicos A lo mejor Ustedes van a decir Ah Pero este objeto Es simple Claro Puede ser simple Dado El contexto En que estamos Porque todo Se ha tenido Que Adecuar O modificar Pero Es un trabajo Que ustedes Han estado Realizando Ya hace Un tiempo Como Antes Les explicaba ¿Cuál sería El primer punto? A ver Leamos acá El esquema Que está En la guía ¿Cuál sería El primer punto? Cuando yo quiero Elaborar Un objeto ¿Cuál sería Digamos El número Uno? ¿La necesidad? ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿La necesidad? Acérdate más Al micrófono Porque Se escucha Entre cortados ¿Ya? ¿Ahí sí, profe? Ahí sí ¿Cuál sería El número uno? La necesidad Identificar La necesidad ¿No? ¿Cierto? ¿Y para eso Qué hay que hacer? Una Investigar Investigar Gustavo Una investigación Una investigación ¿Qué se referirá ¿Qué se refiere Con eso? Que tiene que Investigar De lo que va a hacer ¿Ya? A ver chicos Chicos A ver Arreglen su micrófono Acérquense Porque se escucha Entre cortados ¿Ya? Profe A ver Víctor Dijo Que el número uno Era identificar La necesidad Y para eso Hacíamos Una investigación Un estudio ¿Cierto? Cuando tenemos listo Ya la idea ¿Qué hacemos Después? Fíjense en el número dos Chicos Vamos analizando Levanten la manito ¿Ya? Es más ordenado Y así no se Cruzan los Camilo En el punto dos Hay que realizar Un proyecto ¿Ya? ¿Cómo realizamos El proyecto Camilo? ¿Cómo lo hacemos? Juntando Todos los datos Que se investigó En la investigación ¿Ya? ¿Y qué datos Por ejemplo Podría hacer Camilo? No sé No sé Cómo Cómo decirle A ver ¿Quién podría Opinar Chicos? Dice Realizar un proyecto Con todos Los datos Disponibles ¿Cómo es eso? A ver ¿Qué datos? Los datos Del objeto Que vamos a elaborar Claro Por ejemplo Primero Uno de los datos Sería ¿Cuál es el objeto ¿Cuál es el objeto Que yo quiero Realizar ¿Cierto? ¿Verdad? Tendríamos que ver ¿Qué voy a hacer? ¿Si voy a adaptar? ¿Modificar? ¿Realizar uno nuevo? ¿Cierto? Eso sería un dato El otro dato ¿Qué materiales Voy a ocupar? ¿Cierto? Si tengo Esos materiales Esos recursos Que los tengo Porque también Podemos nosotros Pensar Que vamos a ocupar Materiales Muy caros Con costos Muy elevados O que no existen Que no los tenemos Cerca Que no los podemos Comprar Porque la pandemia Difícil de salir Camilo Dime Profe se me quedó La mano arriba Perdón Ah Ya Dice Realizar un proyecto Con todos los datos Disponibles El número 3 Dice Elaborar El objeto ¿Cierto? De ahí ya Al elaborar Ahí nosotros Aplicamos Todos los recursos Que tenemos Disponibles Es decir Todos los materiales De que disponemos ¿Verdad? Si vamos a ocupar Papel O plástico O la combinación De los dos Pelas Elementos Desechables Todo lo que tenemos A mano ¿Cierto? Eso Se aplica En la elaboración Del objeto Porque ya tenemos Los datos disponibles Anteriores ¿Verdad? Cuando tenemos El número 1 2 y 3 listos O sea Ustedes hicieron El objeto Lo enviaron Se supone No todo lo han enviado Tenemos todo listo ¿Y qué hacemos? Realizamos Un informe Que es lo que Ustedes van a hacer Ahora ¿No? ¿Cómo se realiza Este informe? ¿Qué es Un informe? ¿Qué será? ¿Creen ustedes Que puede ser Un informe? Si yo les digo Ustedes Hagan un informe ¿Qué van a Creen ustedes Que me van a enviar? A ver Cómo Cómo lo hicimos Cómo lo elaboramos Exactamente ¿Cierto? Todos los pasos Como dice El dato Todos los que Ustedes tuvieron A mano Con todos los datos Posibles Ustedes Elaboraron O van a realizar O van a elaborar Un informe Esa es la etapa Final del trabajo ¿Ya? Es como para Concluir Terminamos Todo ¿Cierto? ¿Y en qué Consiste? Que ustedes Me van a dar a Conocer Todo el proceso Desde el punto Uno Hasta el punto Tres Fíjense bien ¿Ya? Ahora vamos A ver Cómo lo vamos A hacer Nino ¿Puede mostrar Por favor Lo que viene? Muchas gracias A ver Nino Como siempre Ustedes Tienen que Registrar El contenido De la guía En el cuaderno Se supone Que está en materia Y ya está Todas las guías Anteriores ¿Cierto? Ya Es lo primero Que vamos a hacer Antes de elaborar El informe Una portada Chicos En la portada El título Dice Informe de tecnología El nombre De ustedes Yo lo completé Abajo ¿Ya? Para que no Hubieran confusiones ¿Ya? Solamente El nombre Dice Curso Se El último año Básico La fecha De la entrega El 25 de mayo Es Signatura Es tecnología Y mi nombre Ahora Esto chicos Va en una hoja Aparte Listo Espérame un poquito ¿Ya? Chicos El informe de tecnología La portada Que ustedes están viendo Acá Es decir El título El nombre De ustedes El curso La fecha Asignatura Y mi nombre Eso va como En la primera parte En una hoja Aparte ¿Ya? Es como la portada Supongamos que tenemos Un cuadernillo Y la parte de encima Es eso Por lo tanto Cuando lo envíen Tienen que enviar Primero Esta hoja Esta parte Con la portada Y luego En otra El informe Lo va junto Ahora bien Como es un informe Ustedes pueden Adjuntar imágenes Pueden hacer Como una decoración A la portada ¿Ya? Eso también va a tener Una nota especial A ver Cómo va a ser La creación Si ustedes Van a colocar Van a juntar Imágenes de materiales O quizás De algunos objetos Ustedes van a decorar La portada Eso es Creación personal Una vez que esté Hecha la portada Vamos Van a realizar El informe Ahora Tito Nos puede mostrar Por favor Fíjense El título Del informe Obviamente Dice Arriba Cuando empiezan A completar Dice Informe De la elaboración Ay Gracias Dice Título Informe De la elaboración Del objeto Tecnológico Para empezar El informe Chicos Ese es el título Ustedes lo tienen que hacer Tal cual está acá ¿Ya? Dice Nombre del objeto Supongamos Que era Un portamacetero Un portamacetero ¿Qué función? Ingresar plantas ¿Cierto? Colocar plantas De adorno Etcé ¿Por qué lo elaboraron? Porque en mi jardín No había Necesitábamos ¿Cierto? Un adorno Decorativo Un objeto En que fuera Un portamacetero Etcé Etcé Ustedes me explican ahí ¿No? Después dice La función Dice Elaboró El nombre De los materiales Chicos Quiero que aquí Por favor Me escuchen Para que no haya Confusión Ustedes En el punto 4 Van a escribir Todo lo que ocuparon Todo 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 Supongamos Que fue una botella Güellas de medir Regla Pegamento Tijera Lápiz Todo 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 Incluso Las plantas Todo lo que ocuparon Para terminar El objeto Pero abajo En el punto 5 Dice De todos los materiales Que nombraste Y escribiste Me falta ahí Van a clasificar Cuáles son Van a A la Eh Chico Sí Sí Gustavo Pero ahora falta el informe Porque tú me enviaste el trabajo No, 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 no No Chico Luego les voy Déjenme terminar de explicar esto Y les Y les Dice De los materiales que nombraste Clasifica en De todos los materiales que tú ocupaste ¿Qué materiales son reciclados? Por ejemplo La botella Algún adorno Acuérdense que había que decorar el objeto ¿Cierto? Bueno ¿Cuáles son los materiales simples? A ver ¿Quién me dice qué materiales simples ocupó? Una botella Materiales simples Acuérdense que clasificamos en simples y compuestos ¿Se acuerdan? ¿Cuáles serían los simples? Los que nosotros manejamos con nuestra mano Es una función manual ¿Cuáles serían? ¿Se acuerdan? Chicos no se pueden olvidar Lápiz ¿Cuáles serían los materiales simples que ocuparon? ¿Perdón? Lápiz Lápiz ¿Qué otro material tiene función manual? Que ustedes lo van dirigiendo ¿Cortacartón o tijera? Claro Tijera ¿Cierto? Todos los materiales que nosotros Nosotros lo hacemos funcionar con nuestras manos Esta función es manual Chicos, esa es materia pasada Lo tanto tienen que saberlo ¿No? Entonces, de todos los materiales que nombraron Escribieron en el punto 4 En el 5 los clasifican En todos los materiales reciclados que ocuparon Que en los materiales simples Puede ser tijera Lápiz Hoja de cuaderno Cartón Me refiero yo al marcar La regla A lo mejor lápices de colores A lo mejor Témpera Todos los materiales de uso manual Están en los materiales simples ¿Ya? En la 6 Ustedes me van a escribir Ustedes Con sus palabras Su opinión En relación a si tuvieron o no dificultades Tuvieron algún tipo de problemas para elaborar ¿Ya? ¿Por qué tuvieron problemas? Bueno, yo tuve problemas A lo mejor Me costó un poco recortar Mi mamá me ayudó Yo no me opongo a eso ¿Ya? O sea, escríbanlo Y la mamá los ayudó a recortar A lo mejor está bien Eso no importa Pero Lo tienen que escribir A lo mejor tuve dificultades Se me acabaron los materiales ¿Cierto? Pensé que eran menos Y sucede que eran más Cuando fui a ocupar No sé Cuando fui a introducir la planta A lo mejor en el macetero No tenía mucha tierra Cosas así mínimas Pero Si tuvieron dificultades ¿No? Siete Hay una conclusión acá Ustedes me van a contar Con sus palabras Me van a decir Si estás conforme con el trabajo Profesora O tía, etcétera Que me gustó el trabajo O no me gustó O fue difícil ¿Cierto? ¿Por qué fue difícil? Porque a lo mejor Yo tenía otras expectativas A lo mejor yo quería Algo más grande Quería más pequeño Etcétera ¿Estás chico? Ustedes de las siete Me cuentan Si, si les gustó Si les agradó ¿Qué les gustaría realizar? Etcétera ¿Ya? Cuando ustedes hayan terminado Todo esto Van a enviar En dos partes El trabajo La primera Es la portada Eso es lo primero Que me envían Abajo a continuación Viene el informe Ya, ahora Importante Chicos Cuando ustedes Elaboren este informe Ustedes tienen que hacerlo Tal cual está acá Tienen que escribir La pregunta Y al lado La respuesta No, no Coloquen por ejemplo No sé En la cuatro Nombre de los materiales Ustedes coloquen Tijeras Que la portada Botellas Jesús Etcétera No Escribe ¿Cómo está acá? Es como completar Una parte ¿Estás chico? Pero tiene que ser Idéntico ¿Cómo está acá? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? No entendí ¿Estás viendo? ¿Estás viendo el formato? Sí, profe Pero O sea Escribir la pregunta Y hacer la pregunta Y al lado La respuesta Ustedes hicieron Cuando hicieron El proyecto ¿Se acuerdan? Eso ya está hecho O sea O sea En una parte Dice Con los datos Disponibles Ustedes tienen Estos datos Ya saben Lo que hicieron Ahora solamente Lo envían En una forma En un formato En una ¿Cómo se llama? Una conclusión Más formal Profi ¿Cómo respondemos La pregunta? Pero, Víctor ¿Hiciste El objeto? ¿Cuál de todas Las tareas, profe? Víctor ¿Hiciste el objeto? De esta tarea Creo Me suena familiar Sí La foto del soldador Y eso Así que creo que Sí la hice A ver Dice En la primera pregunta Dice Número uno Nombre del objeto ¿Cuál es el nombre De tu objeto? Florero Ya Florero Función Florero ¿Cierto? Función Es Uso decorativo También puede ser ¿Cierto? Sí ¿Qué elaboraste Del florero? Para adornar ¿Ya? Adorno En la cuatro ¿Qué materiales Utilizaste? Y ahí los Describe Luego en la cinco ¿Qué materiales De los materiales Que tú nombraste Todos 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 Tienes que clasificar Cuáles fueron Reciclados Cuáles fueron Materiales Materiales Simples Como la Tijera Lápiz Regla Goma Etcétera Eso ¿Alguna duda? Chicos ¿Alguna duda En general? Gustavo Estos son Estos son Los datos De lo que tú hiciste No es que tengan Que hacer otro Es la conclusión Final del trabajo Gustavo Tú lo enviaste Tienes una nota ¿Cierto? Sí Como todos Los que lo han enviado Ahora haces El informe Ahora haces El informe De lo que hiciste ¿Ya? Es lo mismo Pero ahora ya viene En forma más Más ordenada ¿Cierto? Y te hice El informe Hay una conclusión Etcé Víctor ¿Sigues teniendo Dudas? No Profe Lo único Que quiero Preguntarle Es que si Ese trabajo Por lo menos Si se acuerda Si le llegó El mío Todos los trabajos Chicos Que me han llegado Yo les he dicho Recibido Etcétera Y la nota De la mayoría No todos Porque no todos Han llegado ¿Ya? Yo le envío Trabajo Los primeros Que recibí Fue el de Gustavo Y de la Fernanda Me parece ¿Ya? Son los primeros Que recibo Siempre Si ahí Ya tienen Una nota Entonces Como ya lo hicieron Ahora De ese De ese trabajo Que ustedes hicieron Extraen Todo este material Todas las Las respuestas A estas preguntas Y esto Nos da la fecha La fecha de entrega Está al final De la guía Ustedes saben Siempre ¿Verdad? Y Andrés Nos muestra La parte final Por favor Gracias Bueno Tenemos el cuaderno Donde ustedes Registran la materia Y la fecha De entrega Es el próximo Martes 25 de mayo Y ahí Terminaríamos Chico Todo el proceso De la elaboración Del objeto Ya Y tenemos Ya Terminado El primer objeto Que ustedes Realizaron Anterior a eso Hay materia ¿Cierto? Entonces Vamos a hacer Como una Un repaso General Para una pequeña Evaluada Que les voy a enviar ¿Ya niños? Ahora díganme ¿Alguien tiene alguna pregunta? No Está claro Les confía Es medio enredado Pero Siente ¿Víctor? Es medio enredado Pero Siente ¿Por qué enredado? A ver Está clarito Solo tienes que leer Nada más Víctor Tienes que ir leyendo Y completando Nada más Dime Camilo ¿Cómo se llama? Me van a mandar Estas guías ¿Cómo me dijo? Estas guías De todo el Trabajo Escuchen recortado Camilo Escúcheme en el chat Escúcheme recortado ¿Me escucha bien? Escúcheme en el chat Es lo que necesitan Ya Los demás Está todo claro ¿Cierto? Porque hoy día Participó Dixer También lo gustó Nadie más Entonces Entiendo que los demás Están atentos Quizás vos Tienes alguna duda Porque hace rato ¿Qué quieres decir? Algo parece No sé ¿No? Nada más chiquillos Que preguntar ¿Está claro? Sí Profe Con esto Chico Se da Finalizado Todo el proceso De elaboración Sí Sí Camilito ¿Profesora? Dime Le puedo enviar un correo Y que me envíe Por lo menos La que La trabajo Que no le Que no le Ha llegado mío O Que no he hecho A ver chico Sí Tú tienes todas las guías ¿Cierto? Yo No estoy seguro Yo se las he enviado Al profesor A ver chico Yo les he enviado Las guías Al profesor Y él me dijo Que se las enviaba Todas Por lo tanto Ustedes la tienen que tener No sé si es el whatsapp De ustedes O del apoderado Eso no lo sé Ahora Si les llegó Al apoderado Revísenlo Junto con él En ello Y Y si no No hay de ustedes Si ustedes tienen A lo mejor Comparten En el De ustedes Con el profesor Pero de todas maneras Voy a hacer Una lista De los alumnos Que le vendía ¿Ya? Ya Gracias Profe Ah Entonces Mejor Por Gustavo Oye Víctor El profesor Está en los dos Whatsapp Por lo tanto Tienes que tener Las guías Acuérdense Acuérdense Cuando ustedes Envíen un trabajo Y eso quedó Determinado Hace tiempo Los datos En la parte Del asunto arriba Escribir El El nombre De ustedes El curso Y el número De la guía Eso va a ser Muy importante Porque Eso es un orden Para ustedes Para que después No pregunten ¿Qué guía le debo? No Ustedes tienen que Llevar una relación Entonces Cada vez Que envían Una guía Ya respondía Con todo lo que Se estaba Consultando Si del guía Por ejemplo Guía 4 Esta La del informe Es la guía 8 ¿Ya? Eso no se les olvide Le vamos a agradecer Al tío Andrés Que hoy día Nos acompañó Y que está Mejor de salud ¿Cierto? Porque es Confermito Muchas gracias Tía Muchas gracias Tío Me puede enviar La guía Por favor La Sí La guía La puede enviar Y yo te voy a enviar Un whatsapp Por interno Yo te voy a enviar Un whatsapp Por interno ¿Ya? Para que vean Chicos Un abrazo Besito